¿Quién sabe? Lleva muchos años y... ¿Quién? Estaba con una casa ahí. ¿Eh? Estaba con una casa ahí. La casa está ahí en... La casa de la doctora, algo de lo que yo sí. La casa de la doctora, algo de lo que yo sí. La casa de la doctora,